Hoy sí que vamos a mandar el verdadero fuego porque yo lo dije y muchos de ustedes no me hicieron caso Papi, ¿de qué tú hablas? Pues mira, voy a estar hablando de una próxima colaboración de Bad Bunny Que va a estar saliendo, que como dije hace unos segundos yo les hablé de esto Y muchos de ustedes, no todo el mundo, no me hizo caso, pero voy a estar aclarando esas cosas Y de lo otro que voy a estar hablando es que vamos a tener un clásico de vuelta de parte de la familia de Nike Y de Jordan Brand que yo estoy emocionado y yo sé que par de ustedes también Todas esas son las cosas que voy a estar hablando, el video de hoy va a ser cortito pero les voy a explicar al final por qué Aparte de eso, saludos familia, espero que estén bien, espero que se encuentren saludables mientras están viendo este video Los invito a que se suscriban a este canal, ya estamos ahí brincando el charco de los 6 mil suscriptores También los invito a que dejen su like porque cada vez que dan like eso me ayuda un montón a distribuir el video por ahí Porque YouTube dice, oye a mucha gente le gustó esto y te invito también a que dejes tu comentario de estas dos noticias que voy a estar hablando en este video Así que con eso dicho, friendo y comiendo, vamos a lo que vinimos Vamos a empezar con ese clásico que va a estar de vuelta, yo estoy feliz por esto, estoy súper emocionado Y es que vamos a tener la Air Jordan Red Eso, me equivoqué, me equivoqué Vamos a tener la Air Jordan 3 Black Cement Re-Imagine, obviamente el usar la palabra re-imagine pues yo sé que hay mucha gente que dice Ah, en serio Pues sí, vamos a tener una re-imagine de la gran y la icónica Air Jordan 3 Black Cement que sabemos O por lo menos también, by the way, yo siempre digo, acho, sabemos Voy a hablarle también a ese sector del corío que maybe no sabe Porque yo sé que hay gente que ve estos videos o por lo menos se experimentan Ah, coño, vamos a ver ese video de ahí en medio y realmente no saben de tenis Y yo siempre estoy hablando como que, ah, todos sabemos Y en verdad, disculpa a ese sector del público que sé que no sabe So yo de ahora en adelante voy a hablar de una manera como que los voy a informar también By the way, si eres del corío que sabe, disculpa, pero hay que pensar en los otros también Uno de los modelos más icónicos de la Air Jordan 3 es la Black Cement Lo que es la White Cement, que es la blanca obviamente, creo que el nombre lo dice todo Pero para ser más específico, es la White Cement, es súper icónica Y también la Black Cement, pienso que va después, o están ahí mismo al lado Pues la vamos a tener este año, este 2024, para el Holiday del 2024 Sabemos la polémica que tenemos aquí con el Holiday, que pues no sabemos a ciencia cierta en español Pero es esa época ya navideña, diciembre, finales de noviembre diría yo Empezando de... no, yo pienso que en diciembre nos quedamos Pues vamos a tener este modelo de vuelta y pues como estaba diciéndolo, vamos a tener Ray Magin Pero según varios reportes y según gente que sabe del mundo de Jordan Brand Y que están bien conectados, esta vez no va a haber mucho cambio de materiales Simplemente va a ser similar a la Ray Magin que tuvimos el año pasado de la White Cement Que fue para mí casi el tenis del año, si no hubiese sido por el control de calidad y todo ese problema Pero va a ser similar a ese modelo en cuestión de que solamente le van a bregar con el Mid-Source O sea, pues solamente lo van a hacer ver un poquito vieja en cuestión de la suela amarillenta Que fue obviamente lo que hicieron con la White Cement So, sé, estoy seguro que hubo problemas en cuestión de... Las últimas Ray Magin que han salido no han sido las mejores Tuvimos la Air Jordan 1 Royal Blue que pues le cambiaron la parte de arriba a Cuerosa, a Gamusa Mucha gente no le gustó eso, esa tenis fue histórica porque salió un sábado y al otro día ya estaban los outlets disponibles Que eso fue en tiempo récord, ¿sabes? Un tenis que acababa de salir Y ya al otro día estaban los outlets y era un tenis que se esperaba que iba a ser algo grande O por lo menos mucha gente esperó eso También tenemos la Air Jordan 4 Bread Ray Magin que va a estar saliendo, by the way, este sábado Este sábado 17 va a estar saliendo la Air Jordan 4 Bread Ray Magin Que en este caso en cuestión de Gamusa pues le pusieron cuero, o sea en la parte de arriba Personas como yo pues me perdieron ahí porque a mí no me gustó ese tenis Aunque la he visto últimamente, creo que vi los otros días una foto que dije Eh, coño, se ve bien Pero no voy a ir tras de ella porque sinceramente no es un tenis que me guste lo suficiente como para gastar mi dinero Y yo no soy millonario así que no puedo estar gastando el garete Y pues ajá, creo que esta vez para esta Black Cement creo que dijeron Mira, ¿sabes qué? Vamos a cogerlo suave, vamos a tirar la tenis como la Air Jordan 3 White Cement O también como la Lausanne Fawn Yo considero que la Lausanne Fawn fue un éxito y pues la hicieron ver vieja No le cambiaron mucho, simplemente pues la parte de donde está el cuero En la parte de atrás del talón diría yo Pues esa parte es como que, como si estuviera Ay, ¿cómo que se dice eso? Como si estuviera escascara Nosotros aquí decimos escascara Que se le están cayendo los cantos de cuero Y pues la hicieron ver vieja Como si el tenis fuera viejo, amarillento y todo eso Que fue lo mismo que hicieron con la White Cement Y lo mismo que van a hacer ahora con la Black Cement Según rumores Obviamente esto todavía es un rumor No sabemos a ciencia cierta si va a ser así Pero estoy seguro que sí Estoy seguro que no se van a aventurar mucho Como les dije, yo voy a ir tras este tenis Me gusta un montón Yo soy bien fanático con los que saben Los que me conocen Los que están aquí desde el principio Que ustedes son los duros Saben que mi debilidad son los colores clásicos Los colores OG La Air Jordan 1 Breath La Air Jordan 2 también La original Todos los colores que sean los OG Son mis favoritos Así que estoy emocionado por este release Como les dije Para Holiday Day del 2024 Así que estén pendientes Obviamente falta bastante Pero yo los voy a tener aquí Al tanto de estos dos Y ahora vamos con el temita final El temita que yo quería hablar con ustedes ¿Por qué? Porque cuando yo hablé de esto En octubre 16 del 2023 Muchos me dijeron Ah, embustero Tú no sabes de tenis Deberías informarte Ah, eso no son unas gazelles Eso son unas zambas Sacho, se creen que saben de tenis Y no saben ni distinguir eso Pues saben qué Lo bueno de callarse Lo bueno de estar en silencio Es que cuando salen las cosas a relucir Uno está bien Y sabes que uno no hizo el ridículo Tratar de hacer quedar mal a otra persona ¿Y de qué estoy hablando? En octubre 16 del 2023 Yo hice un video By the way En este canal Y en mis redes sociales Especialmente en Instagram O maybe subieron a los shorts también Y a TikTok Hice un contenido Hablando de la próxima colaboración De Bad Bunny con Adidas Que no era ni una response Ni una campus Ni una Se me olvidó la otra Que es la primera Ni una forum Wow, increíble que se me olvidó esa Era un modelo nuevo Que era la Adidas Gazelle Que también en ese contenido Yo les dejé saber Que esta tenis salía En el visualizer De teléfono nuevo Que es Bad Bunny featuring Lugar la L En la parte que él dice Mirame los pies Tú no tienes esta Salía específicamente Ese tenis Y con todo y que hable de eso Con evidencia Me dijeron que yo estaba loquito Obviamente esto no va dirigido A todos ustedes Yo sé que hay mucha gente aquí Que no son así Y no están ahí comentando Cosas al garete Simplemente yo estoy seguro Que gente que casi ni conoce a uno Que simplemente se toparon Con el contenido Y ah, mira este loquito ahí Diciendo cosas que no son Pues sabes qué Miren ahora Miren los noticiarios De las páginas más importantes Y prestigiosas Posteando Que Bad Bunny Se puso la Adidas Gazelle Su colaboración De la Adidas Gazelle Para la revista Interview O sea, Interview Magazine Bad Bunny tuvo un photoshoot Con esta revista Y se puso la Gazelle La sacó a pasear El conejo Ya no la está metiendo En el cerebro Para cuando salgan Tú te la compres So, se hizo realidad Este, que bueno Que pasen estos momentos Donde pues les dejo saber Que no les estoy mintiendo Yo cuando me siento aquí Les estoy proveyendo La información que es Y si de casualidad Yo me equivocara Yo lo aclaro Frente a cámara Como mismo Si fuera un embuste Como mismo dije el embuste Pues me tengo que parar Frente a esta cámara A decirles la verdad Y si la verdad Es que me equivoqué Pues lo digo aquí Sin miedo Sin pelos En la lengua De hecho me parezco Un locutor de radio Que eso es lo que ellos hacen Creerse malo Pero nada Echando un poquito El chiste a un lado Que piensan realmente Me encantaría saber De verdad En los comentarios Que piensan realmente De esta vida que hacer Mi opinión Es que las encuentro sencillas Inclusive hablamos de esto No voy a decir No voy a decir Porque eso sale el sábado Pero hablamos de esto Anyway Hablamos de esto En el podcast de Gallimbo Geeks Que sale este sábado Porque tuvimos que grabar ayer Esa es la razón De que este video Es más cortito Aunque según veo el tiempo Voy a las millas Pero las encontré sencillas Siento que hay mejores Zambas Me parece que ustedes Siento que hay mejores gazelles Inclusive eso fue lo que dijo Scofield en el podcast Han habido colaboraciones De las gazelles Que se ven mejor Yo la encuentro sencilla Como para hacer una colaboración Del conejo Pero no es que se ven mal Se ven bien Porque pues De por si las gazelles Es un tenis gufiao No me gusta mucho Yo no soy muy fanático De lo que es las zambas Y las gazelles No son mis tenis de preferencia A mi siempre me gustan más Como que este tenis más Como ejemplo Las forum Y las campus Me gustan más Porque son como más bulky Son como que tipo skate Y ese tipo de tenis Así a mi me gustan un montón Las que son así más Las que son así más Flaquitas Más finitas Pues no soy muy fanático de ellas Y pues nada No tenemos fecha De esta tenis De este release So obviamente Suscríbanse a este canal Para que estén al tanto Yo siempre los mantengo al tanto Y nada Eso es el video de hoy Gracias por ver esto Este De verdad estoy bien agradecido Con la gente que venga para acá Y la razón Y la razón de que este video Simplemente hable dos noticias Es que acabo de llegar De grabar un Gallimbo Kicks Porque Carlitos Se nos va de viaje Y pues no se puede grabar el jueves Usualmente grabamos los jueves O viernes Ya Carlitos no va a estar en Puerto Rico Si tuvimos que grabar martes Porque mañana Porque hoy miércoles Que ustedes están viendo esto Pues Carlitos estaba apretado So por eso este video Es de dos temas nada más Inclusive Les quiero dar la exclusiva Que este sábado En el podcast de Gallimbo Kicks Vamos a estar hablando De Kanje Y las Yeezy Pods Ese tema No lo hablé aquí Porque lo dejé para allá Y para que este video Sea más rapidito También vamos a estar hablando De lo de la Black Cement Pero allá pueden ver La opinión de Scofield Junto a la mía obviamente Y hablamos de un sinnúmero De cosas Que de verdad Les recomiendo Que vayan a ver ese podcast Este sábado A las 12 del mediodía Vamos a estar cumpliendo Con el contenido Igual yo voy a estar cumpliendo Con ustedes Por eso quise grabar Aunque sea más cortito Porque dije que todos los miércoles A las 6 pm Y todos los domingos A las 12 del mediodía Les voy a brindar contenido Así que Gracias si vieron esto Sígueme en mis redes sociales Como Gallinbello Y ahora tengo Gallinbello Clips En TikTok Que voy a estar subiendo Pequeños clips de este canal Así que Seguimos expandiendo El contenido de Gallinbello Y nada Deja tu subscribe Deja tu comentario Y deja tu like En este video Y con eso dicho Nos vemos en el próximo video Weee Chau